Directamente desde Ibagué llega el príncipe de la canción. Con ustedes, Haner. Y con su inseparable acordeón llega a engalanar nuestros oídos, Juanjo. Y para rematar esta gran batalla y con apenas 7 años de edad, él es, como a lo tuyo, baby, Carlitos. ¡Que comience la batalla ahora! Y nos abrazamos y luego, solo sé que yo te amo. Y nos abrazamos y luego, solo sé que yo te amo. Es un amor que nació profundo, limpio como sobre la nema. Mi interior está lleno del mundo, tú sé que sentirás tu alma. Mi interior está lleno del mundo, tú sé que sentirás tu alma. ¡Ay, hombre! ¡Coco bonito, coco! Eres accesible como el silencio que domina la montaña. Eres accesible como el silencio que domina la montaña. ¡Ay, hombre! Freddy Molina te quiere, eres mi duda, esperanza. Freddy Molina te quiere, eres mi duda, esperanza. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Cuando el guatapurí se crece, al sentir mi pasión se calma. Es un rock que nace en la nevada, que en todo el Cesar fuerte se siente. Pero mi gran pasión le iguala, Felipe tuve su torrente. Pero mi gran pasión le iguala, Felipe tuve su torrente. ¡Hey! Si no me miras el propio cielo, siente mi pena y se entristece. ¡Ay, hombre! ¡No me miras el propio cielo, siente mi pena y se entristece! No me miras el propio cielo, siente mi pena y se entristece. En Valledupar yo canto Besos de mi inspiración En Valledupar yo canto Besos de mi inspiración Si algún día sufre un desengaño Me voy lejos de esta región Si algún día sufre un desengaño Me voy lejos de esta región El Molina te quiere Eres mi duro esperanza El Molina te quiere Eres mi duro esperanza Cuando el guatapurí se crece Al centro mi pasión se calma Cuando el guatapurí se crece Al centro mi pasión se calma Como un pájaro que huele alegre Y aún estando herido no lo encuentra Y que la inmensidad se pierde Como si no llevara pena Y que la inmensidad se pierde Como si no llevara pena ¡Adiós! ¡Arriba! Donde van, dicen tristeza Y que la inmensidad se pierde Como si no llevara pena Y que la inmensidad se pierde Es como si no llevara pena ¡Eso! ¡Vámonos! Hay que cantar el sufrimiento Cuando el amor sufrir no deja Hay que cantar el sufrimiento Cuando el amor sufrir no deja ¡Allá ven! ¡Esta es el equipo salvado! ¡A la casita, padre! ¡Es el equipo! ¡Sí, señores! El sabor vallenato se apoderó del diamante De las estrellas del ring de la voz, Kids Yo quiero escuchar primero la opinión De nuestra querida Fanny Lu ¿Qué es esto tan bello que acaban de ustedes de hacer ahí? Con esa seguridad, con esa alegría Típica, pues, obviamente del género Pero además entregados ustedes al sentimiento Y afinados y alegres Y compartiéndose La tienes dificilísima porque cada uno de ellos Tiene una cualidad particular Y muy poderosa Grandes voces, dulzura Ese acordeón que además lo interpreta con el corazón Yo no te podría decir con quién quedarte La verdad Ayúdanos, hermano Ayúdanos Así tampoco Es que salió mucho mejor de lo que yo esperaba Estoy sorprendido Verlos juntos Uy, es maravilloso Cómo se complementaron Cómo entendieron de bien, de bien Que esto era trabajo en equipo Carlito, baila, please Ese pasito que haces así, así, por favor ¡Ay, ay, ay! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa, epa! ¡Venga! Eso ¡Venga! ¡Venga! Muy lindo Especialísimo en tu batalla Que se da muy especial Y a ustedes ¡Venga! Se nota que realmente le prestaron mucha atención y le dieron mucha importancia actuar en equipo. Se sentían como un grupo musical que llevaba ya años juntos. Cada uno tiene cualidades distintas, cada uno es extraordinario. Lo completo que es Juanjo con el acordeón, lo bien que lo maneja y al mismo tiempo logra cantar. Carlitos es tan genuino, tan único. Óyeme, Janer con ese poder y esa seguridad. Janer con ese dominio del escenario, con esa seguridad. Salió de una decir arriba Colombia, yo no logré quedarme en la silla. Yo me paré de una vez, de verdad, soy peda que está imposible escoger, yo no sería capaz. Mírame. Es que Dios los bendiga. Sí, sí. Menos mal, pero menos mal tengo a mi lado. Ay, gracias. Exactamente, Andresito. Yo sé que Colombia entera está esperando y sobre todo tú la opinión de nuestra súper asesora, la súper entrenadora invitada, Yuri. Estos tres niños están bárbaros. Tremendos. Los hicieron bailar a todo el foro, a nosotros, a los que están en casita. Impresionante cómo cantaron, como tú dices, tienes toda la razón. Esto es una competencia, pero el verlos actuar juntos es un compañerismo. Y eso no se da en todas las competencias. Y eso obviamente es labor del asesor. Te felicito, amigo, te felicito. Muy bien. ¿Quién me ayudaste mucho con esa? Esas fueron las palabras de nuestra querida Yuri. Creo que no ayudaron mucho. Ella me hace saber con su mirada, me hace saber muchas cosas con su mirada, pero yo tengo que decirles para empezar que me sorprendieron, que lo que vi en el ensayo fue excelente, pero lo que vi hoy fue magnífico. Realmente fue muy bonito de ver, no solamente en la interpretación, en la precisión de cada uno. Hicieron muy bien lo que cada uno tenía que hacer, pero a mí me gustó muchísimo, muchísimo verles la felicidad de estar en ese escenario. Para mí creo que eso fue lo más bonito. Así que, nuevamente, muchas gracias por ser de mi equipo. Felicitaciones. Me siento muy orgulloso de los tres. Sabemos que la decisión es muy complicada y el maestro Andrés Cepeda necesita de todo su apoyo. Sí, por favor. Si ustedes tuvieran ese poder para escoger solo a uno, ¿quién sería? Yo no soy capaz. Digamos uno cada uno diferente. Por ejemplo, yo digo... Ay, no, gracias. Carlos, ¿tú? Yo digo Juanjo. ¿Y tú? ¿Ya sé? Juanjo. Ah, esto es una asesora. Gracias, señores. Un aplauso, por favor. Esto es lo que yo necesito. Maestro Andrés Cepeda, ha llegado el momento de conocer quién es el ganador de esta batalla. La temperatura en el ring de la voz, Kids, está que estalla. Ya Colombia y todos nosotros queremos saber la decisión del maestro Andrés Cepeda. ¿Quién es el ganador de esta batalla? La voz que continúa. Ay, Dios mío, ¿por qué tenemos que llegar a esto? Ay, sí, es horrible. Esta parte a mí no me gusta mucho. Los quiero mucho. La voz que... La voz que continúa con nosotros en el equipo Cepeda esta noche. Es la voz de Juanjo. Sí, señores. Juanjo es el ganador de esta batalla y continúa la siguiente fase de la voz, Kids. Sí, Juanjo. La voz que continúa es el ganador de esta batalla y continúa en el equipo Cepeda. extrapoló a las mujeres que permitan esto. Gracias.